Bienvenidas, bienvenidas y bienvenides a Mujeres en Steam. Tenemos los últimos capítulos del año, los últimos capítulos de la primera temporada. Hoy estuvimos entrevistando a la doctora en física Karen Halber, ella desde Bariloche, yo desde acá de la ciudad de Buenos Aires, que nos estuvo contando muchísimas historias, toda su carrera, su pensamiento y las distintas cosas que estuvo viviendo. Así que, bueno, nada, ya sabés cuál es mi recomendación, anda a buscar algo para tomar, para comer, algo para picar y quédate viendo esta gran entrevista. ¿La vemos? Primero te quiero agradecer, Karen, por el tiempo y por unirte a este proyecto. Mariana, no, muchísimas gracias a vos. A este proyecto me parece excelente que se visibilice el trabajo de las mujeres. Me parece que es algo que es súper necesario y además no sólo para hacer justicia y para mostrar lo que han hecho otras mujeres, sino también para estimular a las chicas más jóvenes a embarcarse en estas cosas. Porque es interesantísimo, es algo que sí es para mujeres, no es cierto lo que dice la cultura popular, que no, eso no es para chicas, es una tremenda tontera. Ahora lo vamos a hablar en más detalle, pero es súper apasionante, es totalmente compatible con una vida familiar, con una vida normal. Y bueno, tenemos que ir desterrando algunos mitos que me parece que es importante. Así que sí, te súper agradezco, me encanta poder contactarme con vos, con las mujeres más jóvenes. Y otra vez, mil gracias por lo que están haciendo. Ay, gracias, gracias, eternamente agradecida, en serio. Bueno, ¿cuándo naciste, Karen? ¿Dónde naciste? Yo nací hace 56 años en la ciudad de Rosario. Y soy la primera de tres hermanas. Y cuando era muy chiquita, nos mudamos a vivir a Jujuy, por cuestiones de trabajo de mis padres. Y ahí, cuando yo tenía dos años, nos mudamos a Jujuy. Así que yo vivo ahí desde ese entonces. Y así que toda la infancia, la juventud, la pasé en Jujuy. Hice mi colegio primario, bueno, jardín, primario, secundario, en Jujuy. Y cuando terminé la secundaria, decidí estudiar una carrera científica. No fue la primera lección física, sino que yo quería estudiar ingeniería genética. Y después, como estaba en misiones, y no nos daba la organización como para ir para allá, porque mi familia no estaba en un momento económico, me fui a Rosario a estudiar física, no, ingeniería electrónica. A Rosario, a la Universidad de Rosario, porque yo quería entrar al Balseiro. Y para entrar al Balseiro, acá en Bariloche, al Instituto Balseiro, uno necesita dos años de ingeniería o de física en otro lugar. Vos entras al tercer año recién acá. Entonces yo me fui a Rosario, que tenía mi abuela y mi tía, que me albergaron, estuve con ellas, los dos primeros años hice las materias, y después me vine para acá, para Bariloche. Rendí el examen de ingreso al Balseiro, y por suerte entré, así que me vine a estudiar acá. ¿Y tenías alguna influencia, digamos, en la familia, como para llegar a lo científico? Influencia para llegar a lo científico, o sea, sí, pero no es que mis familiares hayan sido científicos, ni mi papá, ni mi mamá, es más, yo tengo, ¿viste?, hablando de cuestiones de mujeres, de cuestiones de género, mi mamá quería estudiar medicina, en su momento, y ella me acuerdo, súper acongojada, una vez me confesó, me dice que ella quería estudiar medicina, pero que su papá le había dicho que no era una carrera para mujeres, que era muy difícil, y que no era lo que se esperaba de las mujeres. Pero su papá era ingeniero, mi abuelo, y él era ingeniero, pero después se ve que cambió un poco de parecer, porque a mí me súper estimuló mi abuelo que era ingeniero. De hecho me regaló el kit que él tenía de los compases, unos compases antiquísimos, súper lindos, súper valiosos que tengo todavía, él me los regaló. Entonces, así que fue re lindo eso, porque, ¿viste?, como que fuera un estímulo de la parte de ingeniería. Entonces, cuando yo estaba, mi papá empezó a estudiar ingeniería, pero él terminó con agrimensura, no terminó con ingeniería, él fue agrimensor. Entonces, pero de la parte científica, mi papá especialmente era muy curioso, leía mucho, era muy estimulante, entre los dos, ¿viste? Lo más importante que creo que pasó en mi familia, que es lo que creo que debería, es el primer paso importante para que una chica joven se vuelque a carreras científico-tecnológicas o ingenieriles, es el estímulo de la familia y la inspiración de autoconfianza. Y yo creo que, pero yo creo que para toda la vida, no solamente privativo, no solamente especificado para estas carreras, sino yo creo que las mujeres necesitan que se les transmita mucho más autoconfianza desde que son chicas, porque todavía nos falta mucho a nivel cultural eso, para lo que quieran hacer, en particular si quieren seguir carreras científicas que todavía está visto como algo muy para hombres, ¿no? Entonces, bueno, que me hayan transmitido esa confianza me pareció muy importante, y después también me acuerdo que mi papá me decía, hablábamos mucho, ya hablábamos de muchas cosas, ¿viste? De cuestiones políticas, de cuestiones científicas, y él decía, yo leí por ahí que Albert Einstein había desarrollado una teoría que muy pocas personas pueden entender, y yo digo, ¿cómo muy pocas? Sí, sí, dice, muy pocas personas en el mundo, ocho, diez personas nomás entienden las teorías de Einstein, y él me súper picó la curiosidad para saber qué era, de qué trataba esa teoría. No es que, yo siempre lo consideré un genio Einstein, pero me picó la curiosidad igual, yo digo, bueno, pero aunque sea para tratar de entender un poco de qué se trata, o al menos cuál es la pregunta que se hizo. Y eso fue, ¿viste? Esos pinchacitos, esos estímulos que recibí cuando sos chico, me parecieron importantes. Yo hacía mucho deporte también, entonces, jugaba mucho al tenis, desde que tenía diez años, jugaba mucho al tenis, muchos años, llegué a jugar un torneo profesional, y competía bastante, y a mí el deporte me marcó mucho también, en el sentido de disciplina, de persistencia, de saber perder, principalmente el deporte me dañó a perder. Es una cosa importante, el tropezarse, el saber, después una vez que tropezás, cómo te levantás de nuevo, para mí a mí me parece fundamental, el deporte, y después me parece que también otra cosa que te complementa en la formación es el arte. A mí, la música, para mí fue muy importante. Entonces, es como que, un poco de, si tenés una formación, un poco, o experiencias un poco, en todo un poco, ¿no? Me parece que cuanto más diversidad tenés, más posibilidades tenés de abrir tu cabeza, de abrir tus posibilidades. El arte, por ejemplo, a mí me gustó, yo tocaba el piano muchos años, ahora estoy tocando el violonchelo, me inspira bastante para hacer ciencia también, porque es otra forma de ver las cosas, de repente o te relajas más y te permitís pensar un poco mejor, o ves las cosas de otra manera, te saca por ahí recuerdos o ideas nuevas, es el famoso pensamiento lateral, que es cómo ver las cosas de otra manera. Así que, bueno, me preguntabas un poco entonces por qué hice cuando era chica y cuando era joven, y un poquito, yo creo que esas cosas me marcaron bastante y me estimularon, pero principalmente la autoconfianza, la personalidad. Entonces, lo que yo reflexiono es que en realidad, yo pensando en las cosas que pasaron, ¿no? Con todos estos nuevos planteos, que me parecen súper bienvenidos desde el punto de vista más feminista, de hacer pensar y de hacernos tomar conciencia, ser más conscientes de la problemática del género y de la problemática de las mujeres en estas carreras, y en general también. Y entonces yo dije, bueno, muchas cosas las supe sobrellevar por una cuestión de personalidad, yo tengo una personalidad fuerte, soy bastante segura de mí misma, y supe sobrellevar muchas cosas, pero lo que me hace pensar es que por ahí otras mujeres no tienen esta misma personalidad, por supuesto, somos todos diferentes, todas diferentes, y entonces yo digo, bueno, puede haber muchas mujeres por ahí que son o más tímidas o tienen otra personalidad, y que entonces no se animan a hacer estas cosas. No está el camino allanado para que las chicas decidan en este momento superar esta barrera que todavía es necesario para seguir estas carreras. Entonces yo digo, no debería ser necesario tener una personalidad fuerte como para llevarte el mundo por delante, decir, bueno, yo también lo puedo hacer y mostrar que lo puedes hacer. Eso, para una situación de rebeldía o transitoria en donde uno quiere fijar los derechos y hacer un cambio, sí, pero deberíamos apuntar a una situación mucho más allanada, mucho más normal, en donde no seamos discriminadas en ese sentido, y todavía falta mucho camino para recorrer en ese sentido, ¿no? Por eso la importancia de contar historias y de contar este tipo de historias, ¿no? Yo me quedé pensando un poco en lo que hablabas del deporte y lo que hablabas del arte. Ese significado, aparte de construir la parte del científico viejo que está dentro de un laboratorio haciendo distintas cosas, también desarmar ese significado de el científico que solamente piensa en números o que solamente piensa en los instrumentos químicos y nada más, y no toca el piano, no le gusta escribir, en todo lo que es creativo, y haciendo este tipo de entrevistas yo me di cuenta que a la segunda, tercera, cuarta entrevista si no te convenciste, digamos, de la amplitud que hay. Y esto, bueno, nada, inspira bastante porque después nos llegan muchos mensajes que la verdad que te reconfortan un montón. Entonces, me encanta esto de lo que estás diciendo, me parece fundamental. Entonces, retomando, o sea, ¿no fue ningún problema para vos decir, voy a estudiar ingeniería? No, no fue ningún problema para mí, porque a mí realmente me gustaba, cuando yo estaba en la secundaria, me gustaban muchas cosas, como yo te decía, estaba más dedicada al deporte que al estudio, pero el estudio me iba bien, me gustaban mucho las matemáticas, leía mucho, miraba la única, una de las pocas, de los pocos programas que había de divulgación científica era Cosmos, de Carl Sagan, me encantaba, entonces me encantaba plantearme todos esos misterios del universo, y lo chiquito que uno se siente cuando uno empieza a tomar conciencia de lo que son las distancias astronómicas, y me encantaba eso, me gustaba mucho Carl Sagan, porque le daba una visión muy humana, muy poética, y eso me gustaba muchísimo de sus programas, entonces siempre los veía una vez por semana, imagínate, estamos hablando de fines de los 70, entonces, bueno, teníamos mucho menos cosas accesibles, ahora hay mucho más, pero también por otro lado uno encuentra, pero también se puede perder la información, ¿no? Porque uno tiene que saber buscarlo, pensando en los chicos jóvenes. Claro, claro, claro. Entonces cuando estaba terminando la secundaria, me gustaban las carreras científicas o ingenieriles, entonces yo me estaba planteando qué hacer, finalmente cuando decidí estudiar en Rosario ingeniería electrónica, era el plan B, si no entraba el balseiro iba a terminar con ingeniería, finalmente rendí el examen del balseiro, ingresé al balseiro y acá entré para la historia de ingeniería nuclear, pero al primer semestre me di cuenta que me gustaba más la física y me cambié a física. Y esto es en realidad el mensaje que yo le doy a todos los chicos jóvenes y a las chicas también, digamos, uno no tiene que pensar que la decisión que uno está tomando es una decisión de por vida, ¿no? Yo inclusive con mis propios chicos le bajo un poco la ansiedad en ese sentido, porque antes vos tenés que decidir una carrera y ir a casarse con esa carrera para toda tu vida. Bueno, sí, sí. En cambio, ahora mi mensaje es, uno tiene que seguir los sueños de uno, lo que a uno le apasiona y después si uno se da cuenta que la cosa es diferente, que en general es diferente de lo que uno se imagina. Las carreras, uno, imagínate cuando vos estabas en la secundaria. Los chicos no tienen mucha idea de lo que son las carreras, ¿no? Yo cuando hablo de física con chicos y chicas de la secundaria, realmente trato de transmitirle las cosas que estoy haciendo, lo apasionante que es y lo nuevo que es. Es una carrera completamente diferente a lo que ellos ven como física en el colegio. Son mundos totalmente diferentes. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de hablar con, más posibilidad de hablar con profesionales. Yo he dado muchas charlas en colegios y digo, qué lindo hubiese sido si yo hubiese tenido esa oportunidad cuando estaba en la secundaria. Claro. Entonces, bueno, en ese momento decidí, como te decía, hacer las ingenierías y después uno se va abriendo camino, uno se va dando cuenta y dentro de una misma carrera también te vas dando cuenta si voy a hacer más esto, más lo otro, lo mismo que, qué sé yo, si haces medicina, cuál va a ser tu especialidad. Uno va armando en base a lo que uno quiere hacer, a lo que vas descubriendo que te gusta y en base a las oportunidades que tenés también y de las posibilidades, ¿no? Y digamos, en tu camino de carrera, ¿cómo fue eso? ¿Te encontraste con alguna situación de discriminación? ¿Estuviste, no sé, o te llevaste bien con tus compañeros, la relación con los profesores, ¿estuvo todo bien? Sí, sí, en general estuvo todo bien, pero porque yo sabía llevar la situación, ¿no? Las relaciones humanas y más cuando sos adolescente o estás en los veintipocos, bueno, puede ser difícil también, ¿no? Es que te gusta alguien, o sea, todas las cuestiones así de relación de pareja, pero eso es normal. Pero a nivel carrera, digamos, teníamos un lindo grupo acá de compañeros. No, nunca tuve problemas, pero sí, qué sé yo, me acuerdo en el laboratorio que armábamos grupitos de A2 o de A3 y en general era el varón el que se ponía a hacer las cosas y, ¿viste? Yo quería hacer las cosas y siempre mostraban como un poco de impaciencia y no es que él lo hacía mejor que yo, digo, yo lo hacía peor que él, pero esa cuestión de que el varón tenía que agarrar el equipo y hacer algo con el equipo y yo quedarme más a un costado. Y a mí no me gustaba eso, me acuerdo que me llamaba la atención, ¿no? O inclusive cuando uno todavía no tiene un nombre, al principio vos estabas discutiendo, éramos estudiantes o por ahí los primeros años de mi carrera, estabas hablando con gente, con profesionales o discutiendo cosas del trabajo y con otros hombres, y los hombres miran a los hombres, miran a los hombres y no miran a la mujer. Y bueno, eso es dentro de la carrera, esas cosas después vas avanzando, te vas haciendo un nombre y esa cosa va cambiando, pero cuesta mucho trabajo, mucho más trabajo, pero una cuestión cultural, porque además los hombres no lo hacen porque son malos. Es algo que está totalmente metido por la cuestión cultural, pero me he encontrado con situaciones que he contado alguna vez más fuertes que esas, por ejemplo, hace más de diez años fui invitada a una charla a una universidad y el profesor en el extranjero, y el profesor que me invitó, después de mi charla, viene un señor muy amable, la verdad que muy buen físico también, con quien colaborábamos, y él me dice, fue muy linda tu charla, muy racional, muy lógica, la verdad que pensás como un hombre, me dice. Y yo me quedé helada, por supuesto que no me voy a enojar, porque él no lo dijo a propósito, con una mala intención, ni con una intención de discriminación, pero es una cuestión cultural. Yo pensaba para mí, ¿qué quiso decir con eso? O sea, él está convencido de que las mujeres pensamos diferente, que tenemos que actuar diferente, sí, cada uno, hay tantas personalidades y formas de pensar como personas en este mundo. Y eso fue una cosa que me llamó la atención, donde digo, pucha, la gente cómo piensa que los hombres piensan de una forma y las mujeres pensamos de otra forma. Y ahí me puse a leer muchas cosas, a investigar un poco, y me encontré, bueno, hay muchos trabajos que se plantean si las mujeres pensamos diferentes que los hombres, inclusive trabajos publicados. Y a mí lo que me llama la atención, Mariana, es que inclusive uno se llega a preguntar eso. A mí me parece que el hecho de que nos preguntemos si las mujeres pensamos diferente, o de forma diferente, o si nuestro cerebro es diferente que el de los hombres, ya esa pregunta en sí es discriminatoria. Porque no hay ninguna razón para plantearse esa pregunta. Entonces, de acuerdo a cómo vos hagas la pregunta, estás mostrando qué tipo, qué approach o qué forma de acercarte a la ciencia o a los resultados tenés. Entonces, estaba buscando, hay una mujer, una neurocientífica que se llama Gina Ripon, que es buenísima, y ella tiene un libro que se llama The Gendered Mind, o sea, el cerebro con género. Y es muy bueno porque ella también, hay comentarios en Nature, o sea, hay publicaciones de mucho nivel que dice que no hay ninguna razón para pensar que los cerebros de las mujeres y los hombres sean diferentes. O sea, y además, lo que sí me parece importante es el hecho de pensar de que solo una sociedad sesgada va a producir preguntas sesgadas. Entonces, ya, el hecho de que nos hagamos esas preguntas muestra que culturalmente tenemos un sesgo muy fuerte. Y entonces, me parece muy divertido como ella lo pone, porque dice, el cerebro de una, no hay diferencias, perdón, dice, hay tanta diferencia entre los cerebros, entre las mujeres y los hombres, tanto como la diferencia entre el corazón o el hígado o algunos otros órganos, por supuesto no los órganos sexuales, pero, y me parece que es súper apropiado eso, porque, diciendo que no hay ninguna razón de que nosotros debamos pensar diferente. Sí, si uno mira alguna literatura, vos ves que hay experimentos que dicen que las niñas tienen por ahí más empatía, o que los niños, o en los experimentos los hombres piensan en forma más racional, más organizada, etcétera, ¿no? Que hay esas formas diferentes de pensar. Pero eso trae consigo también un bagaje cultural muy importante. Y es imposible hacer esos experimentos sin sacar a las personas que están actuando de su entorno cultural. Entonces, dejemos de pensar que las mujeres piensan diferente que los hombres, y dejemos de sorprendernos cuando las mujeres son racionales o analíticas, o cuestionan, porque tiene toda una cuestión de que nosotros no podemos cuestionar las cosas. Yo el otro día fui a comprar algo acá a una ferretería. No, a una casa de electricidad. Fue a comprar algo a una casa de electricidad. Y el vendedor me dice, bueno, sí, sí, tenemos esto, esto, lo otro. Dice, esto hay que instalarlo de esta manera, hay que tener cuidado. Pero bueno, te lo explico, si venís con tu marido, se lo explico a él. Dice, o si no, bueno, te lo digo, porque es fácil, me lo vas a entender porque es fácil. Y ahí ya no me gustó, porque, bueno, porque, viste, yo no quiero tampoco sacar a reducir mis títulos ni nada para decirle, mirá, que yo estudié esto y lo otro y lo puedo entender, porque no tiene ningún sentido. No debería ser así, que la gente en la calle no te explique las cosas a vos, porque por ahí, o te lo explica fácil, porque entonces lo vas a entender. ¿Qué significa? Te lo explico fácil, así lo entendés. ¿Viste? Ay, no, a mí me pareció eso, me pareció horrible. Pero ese tipo de cosas hay mucho. Después otra anécdota que tengo de hace mucho también, estaba en mi postdoc en Alemania, en un Max Planck. Y escribí un paper, esa vez sola, era mi primer año de postdoc. Había colaborado con gente, pero ese desarrollo lo había hecho solo. Un desarrollo numérico, justamente, un algoritmo para realizar matrices grandes y usando algunos conceptos de información cuántica. Uno de los primeros pasos en esta cosa que estoy haciendo ahora. Y publiqué, escribí el paper, tenía el preprint, y se lo doy a un colega para que lo lea, y este colega me dice, un colega más viejo, ¿no? Un hombre. Me dice, no, mejor en vez de poner tu nombre completo, poné tus iniciales. Y yo, ¿por qué? Porque así tenés más chance de que te lo acepten. Y ahí, ¿viste? Eso me pareció muy grave, porque ya pensando que poner el nombre con tu mujer y que se den cuenta, con tu nombre completo de mujer, y que se den cuenta que sos una mujer y que piensen que tenés menos chances de publicar, me parece un horror. Eso sigue siendo cuestiones culturales. Tampoco lo dice de mala intención, pero estás suponiendo que los referees van a pensar, y me parece que justamente por eso es importante hacer las cosas que estás haciendo, Mariana, ¿no? Y por eso le pongo yo también tanto tiempo y energía, porque muchas veces, y hablando con mujeres en ciencia, al principio la primera reacción es, no, en realidad no me pasa nada, está todo bien. Pero después cuando empezás a pensar un poco más, te empezás a dar cuenta y empezás a sacar estas cosas, salen a la luz. Es que está, o sea, la cuestión es preguntarse. Vos te lo preguntás, lo analizás, y esté siempre la posibilidad de que te habite esa pregunta, no darlo todo por hecho, porque sí. Sí, pero esto de los papers, de ponerlas iniciales, se me vino a la cabeza, no sé, el momento de cuando, todavía igual existe, ¿no? Pero que en la literatura decía, por ejemplo, Virginia Woolf, que la mayoría de los textos que eran anónimos, probablemente habían sido de alguna mujer, porque no podían poner los nombres, ¿viste? Cuando estaba, bueno, tal cuento, tal relato, anónimo, autor anónimo. Totalmente, totalmente. Es lo mismo, digamos. Es lo mismo, pero es lo mismo. Pero menos mal que ahora estamos pudiendo discutir estas cosas, porque bueno, yo desde que era chica me daba cuenta que había diferencias, me daba bronca todas esas diferencias también. Y entonces, bueno, yo siempre actué tratando de, como te decía, de superar estas barreras, pero es difícil hacerlo sola. En cambio ahora, con toda la sociedad madurando este tema, con todas estas acciones, incluyendo esto que estás haciendo vos, más un montonazo de otras acciones, y las movilizaciones, y toda la visibilización, no solo en una cuestión de la mujer en ciencia, sino en general, ¿no? En general, es todo, porque no es solamente privativo de la ciencia, como decíamos, para mí es súper bienvenido. Y me parece que va a haber un cambio. Lo que pasa es que el cambio es lento, porque tiene que ver con la madurez de una sociedad. Y yo pienso que realmente necesitamos un cambio cultural muy, muy importante. Es un cambio cultural para mí, principalmente. Y, por supuesto, que tiene que ver después con cambios políticos, económicos, etcétera. O sea, pero principalmente la gente tiene que estar convencida, tanto mujeres como hombres, tenemos que estar convencidos de que esto tiene que cambiarse. Con la cuestión del racismo también fue así, y sigue siendo así. Mirá todo el tiempo que tarda la gente en darse cuenta, y muchas veces no nos damos cuenta tampoco, ¿no? De actitudes hablando de racismo, digamos, o de discriminación. Esto es una forma de discriminación también. Entonces a veces se esconde, uno hace oídos sordos, y no tenemos que hacerlo así. Es importantísimo evidenciarlo, concientizarlo, y hacer mucho diálogo. Y a mí me parece que es importantísimo. Así como hay reuniones de mujeres, hablando de los temas de mujeres, que son importantes, porque muchas veces salen cosas, porque es un ambiente determinado, pero también es importante que nos juntemos con los hombres para hablar de estas cosas, porque somos todos una sociedad. Mujeres, hombres, y en general todes, ¿no? Digamos, somos todos todes seres humanos, y bueno, y somos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, tratarnos con el mismo respeto, y no diferenciar entre hombre-mujer, y otras orientaciones, y lo mismo, somos todos, yo me siento así, yo me siento, inclusive me siento ciudadana del mundo, yo me siento como, digamos, no me gustan a mí los tribalismos, aunque todos tenemos esto, las pertenencias a grupos, me gusta mi grupo de música, me gusta mi grupo de tenis, me gusta, qué sé yo, soy fanática de alguna cosa, o me gusta este grupo de comida, pero eso está bien a nivel cosas cotidianas, pero a nivel sentimiento profundo, tenemos que sentirnos que somos todos partes, somos todos seres humanos, somos todos partes de la humanidad, ciudadanos del mundo, tenemos, yo lo veo a los países como una forma de organizarnos, por supuesto que yo hago todo por este país, porque me gusta aportar, porque es donde nosotros pagamos los impuestos, y que me ha formado, y bueno, yo recibí mi educación del Estado toda mi vida, y por la que estoy muy agradecida, y esto es el país en que vivimos, entonces por eso, yo también volví a vivir acá, porque yo estaba en Alemania haciendo mi postdoc, y mi marido y yo los dos, él es físico también, los dos tenemos oportunidad de quedarnos a trabajar en Alemania, nos habían ofrecido un puesto muy bueno, y en el 97 decidimos volver, porque yo tenía un puesto del CONICET, y mi marido también tenía para otro experimento de física, un observatorio, y decidimos volver a pesar de que volvíamos a sueldos, que eran cuatro o cinco veces menores, un factor cuatro o cinco más bajos, pero acá tenemos nuestros afectos, nuestros amigos, el país que nos formó, el país donde elegimos vivir, eso es por un lado, la cuestión de uno qué decide hacer, pero después, me parece que está bueno actuar localmente, actuar localmente, pero pensar globalmente, y pensar globalmente no solamente a pensar globalmente a una escala espacial, sino también a una escala humana, y pensar globalmente significa incluir a todos los seres humanos, mujeres, hombres, no importa la posición social, o la educación, o no importa las ideas, o la religión, hay que pensar globalmente, y después también dentro de esa visión global, respetar las diferencias y las individualidades, y en eso no hay ningún lugar para machismos, o para feminismos extremos, somos todos parte de la humanidad, yo lo veo así, pero bueno, por otro lado también veo que estamos en un momento de reivindicación, y de solución de los problemas de discriminación, en particular estamos hablando de los temas de las mujeres, estamos en este momento, entonces como que se justifican ciertas cosas, ciertas acciones propositivas, en las luchas, a veces en las revoluciones se exageran algunas cosas, pero porque uno quiere volverse más visible también, ¿no es cierto?, uno quiere llegar con el mensaje, pero nuestra meta es una meta de equilibrio entre todos, entonces eso es lo que a mí me preocupa, y bueno, por lo que estamos peleando y luchando, ¿no? Y en esto que estabas diciendo, ¿a quién citarías, digamos, como mentor, mentora, gente que te haya inspirado en este camino de la física? Bueno, a mí me gustaba mucho Marie Slodowska Curie, Marie Curie, yo leí su libro cuando estaba empezando a estudiar, empezando con ingeniería en Rosario, me gustaba la ingeniería y la física, de hecho había seguido cursos de física también, o sea, no es que yo empecé solo con ingeniería, me gustaba la física, así que leí sus libros, Marie Curie fue una inspiradora, Albert Einstein también, desde que era, como te decía, en la secundaria, él tenía un librito llamado ¿Cómo veo el mundo? Y me encantaba porque él era muy racional en sus ideas, muy lógico, pero muy inspirador también, y hay muchas citas que se le achacan a Einstein, y muchas son falsas, ¿no? Pero hay muchas que son muy profundas y muy verdaderas, y en ese libro ¿Cómo veo el mundo? me encantaba, cómo definía el misterio, cómo definía nuestra conciencia y nuestras ganas de conocer, ¿no? Cómo humanidad era muy humano también, muy político en otras cosas, muy pacifista, así que me gustaba mucho Albert Einstein, y la otra persona que me inspiró mucho fue Bertrand Russell, Russell, Bertrand Russell fue un matemático, logicista, lo debes haber estudiado, porque él era un logicista, también tenía, ¿viste? cosas matemáticas muy profundas, es espectacular lo que él tiene hecho en matemática y en lógica, pero Bertrand Russell, también de la misma edad de Einstein, un poquito más viejo, bueno, no sé, él era una, él ganó el premio Nobel de literatura, porque él era muy bueno escribiendo también, era un filósofo, y no ganó el premio Nobel en matemática, lo cual era que era muy lógico, perdón, no existe premio Nobel en matemática, quizás por eso no lo ganó, digo, pero no ganó ningún premio importante en matemática, pero sí lo ganó en literatura, a pesar de haber hecho cosas muy importantes en matemática, y ellos dos, bueno, entonces estas son las tres personas que me inspiraron mucho, Bertrand Russell y Albert Einstein, y Mariso Skodowska-Curie, pero Bertrand Russell y Albert Einstein, ellos crearon el movimiento Pugwash, en el que estoy muy metida también, que esta es otra pata que yo tengo, se escribe Pugwash, que es una institución que se fue creada por ellos dos, por Russell y Einstein, para reflexionar sobre la responsabilidad social de los científicos, sobre qué estamos haciendo con los grandes desarrollos científicos, que tienen siempre lo que se llaman usos duales, sirven para el bien y para el mal, hablando mal y pronto, y especialmente por el desarrollo de las armas nucleares, entonces yo estoy muy fuertemente involucrada en esa institución que ellos crearon en el 57, que ganó la institución, ganó el premio Nobel de la Paz en el 95, por abrir canales de diálogo a través de la cortina de hierro, entre Occidente y los países soviéticos, y los países relacionados con la Unión Soviética. Y lo que más caracteriza a este grupo de personas, cuando ellos lo crearon y todavía mantenemos ese espíritu, es traer la racionalidad científica a la discusión de problemas generales, de problemas que atañen a la sociedad. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros nos juntamos a discutir las cosas, hacemos reuniones y queremos discutir, por ejemplo, desarrollos nuevos de la tecnología o la ética en ciertas aplicaciones de ciertos desarrollos científico-tecnológicos, y discutimos con otros tomadores de decisión, con políticos, con parlamentarios, con gente de otras fuerzas públicas, digamos, o de otras agrupaciones, o con público en general, y lo que nosotros tratamos de hacer es discutir racionalmente, significa trayendo evidencias, respetando las ideas de los otros, pero argumentando, argumentando con evidencias, aceptando equivocaciones o errores, si la otra persona nos muestra con evidencias que estábamos equivocados, tratando de ser lógicos, de no salirnos del tema, de llegar al punto, de ser cuantitativos, de mostrar las cosas con números y no solamente dar opiniones en el aire. Entonces, todo ese tipo de cosas es importantísimo para llegar a alguna conclusión. A veces uno no llega a conclusiones, pero por lo menos podés avanzar en el entendimiento mutuo. El diálogo es la primera premisa. Después del diálogo podés seguir con tu razonamiento y con tu discusión racional. Ahora, ellos ganaron, la institución ganó el Premio Nobel de la Paz en el 95, y la cita del Premio Nobel dice por haber abierto canales de diálogo a través de la Cortina de Hierro. ¿Por qué? Porque en ese momento, estoy hablando antes de la caída del muro, de Berlín, antes del 90, 89, 90, no había muchos canales de diálogo porque los canales de diálogo oficiales estaban rotos, porque los países rompen relaciones y, bueno, tienen posturas diplomáticas a veces muy duras. En cambio, estas conferencias a través de científicos y a través de otras personas lo que hacían era incentivar diálogos detrás de las bambalinas, detrás del telón, diálogos paralelos, secretos, secretos en el sentido de que no se le daban a conocer porque si no, no se podían llevar a cabo. Pero eso es aumentar el entendimiento entre las personas y entonces es hermoso ese concepto porque por un lado los políticos te prohíben hablar pero después detrás, por detrás vos hablás y tratás de entenderte más, ¿no? Tengo una pregunta. Si vos tuvieras que decirle a una chica, chique, chico, que se quiera meter en física y considera que, no sé, es muy difícil, que no se puede meter, o que es más grande y justo quiere cambiar de carrera para el lado de física, ¿cuál sería tu mensaje para inspirarlo? Mi mensaje para alguien cualquiera sea mujer, hombre, joven, viejo, vieja, o de cualquier situación social es que siga en sus sueños. Si le pica la curiosidad de la física, yo lo súper estimularía a seguir porque la física es una rama de la ciencia y es muy particular. a mí me gusta mucho el entrenamiento mental que me dio la física porque es una forma particular de ver el mundo. Para mí, el haber estudiado física, también vale para otras ciencias, para mí es ver como una realidad aumentada, es poder entender mejor la realidad, entender mejor la cosa que, no solo cómo funciona el mundo, sino estar con, es como tener más conciencia, como ver otra dimensión, poder entender mucho más el mundo que te rodea. Y eso me parece fascinante porque muchas veces la gente piensa que somos fríos, que somos duros, que son solo números, pero en realidad lo que la gente nos contrapone, muchas veces contrapone lo racional con lo mágico, para mí es mágico poder entender las cosas, poder de repente cuando se nos revela algo, cuando entendemos una realidad, o estamos estudiando algo que entendemos, o inclusive nosotros llegamos a empujar la frontera del conocimiento, es maravillosa esa sensación, esa sensación es una sensación de mucha emoción, es muy profundo el poder realmente entender algo, y yo creo que, bueno, una de las manifestaciones más importantes del ser humano es el intelecto, y está, o sea, uno se emociona, las artes se emocionan, pero así como tenemos la emoción, el entendimiento también es otra forma de elevarnos y de emocionarnos y de emocionarnos también, así que súper, para mí es una de las carreras más lindas, y yo estoy cada vez más fascinada con la carrera que elegí. Bueno, Karen, llegamos al final, la verdad que, nada, no me quedan más palabras que de agradecimiento, de todo lo que estuviste contando, me dejas muy manija para seguir buscando, así que, bueno, nada, súper gracias. Bueno, Mariana, me encantó conocerte, me encantó charlar con vos, y bueno, yo acá estoy, si necesitas cualquier cosa, o cortito, o me mandás un mail, yo estoy súper disponible, si querés que charlemos de nuevo con mucho gusto, porque, bueno, viste que se pasa rápido el tiempo, ¿no? Es muy rápido. Tienes un montón de cosas en el tintero, pero a mí me gustó mucho, yo veía, no sé, quizás es por nuestra formación, o nuestra personalidad, que puede ser parecida, ¿no? Por las carreras que elegimos, pero yo veía que entendías, o que por lo menos entendías la onda que quiero transmitir, y el mensaje, ¿no? Pero inclusive me parece que más todavía, porque esa inquietud que vos tenés de transmitir estas cosas, me parece que lo estás llevando a cabo, es súper importante, te agradezco de verdad. Así que, bueno, estoy a disposición completa, cuando quieras, volvemos a charlar, o volvemos a charlar de otras cosas, como quieras. No hay problema.